Cobreloa clasificó goleando a Coquimbo 4 a 0, Canobio a los 12, el primero de la serie. En el primer tiempo a los 25 se prolongó el festejo naranja con este golazo de Juan Carlos Madrid 2 a 0. Sobre la hora, en la primera parte aventura personal de Pablo Abdala y el partido estaba sentenciado en la primera etapa. Terminó Cobreloa 3 con Quimbo 0. En el segundo tiempo, sobre la media hora, tras gran jugada de Cornejo el juvenil Gómez, Cobreloa 4 con Quimbo 0.